Aldo Ruiz pone en riesgo a Morena. Muy desesperado y sin el menor conocimiento de los tiempos políticos, el morenista Aldo Ruiz Sánchez arrancó ya su campaña para lo que sea que busque dentro del próximo proceso electoral. Solo que ignorante de la ley, lo ha hecho repartiendo flyers con su imagen y en la cual incluye el logotipo de Morena, hecho por el cual pone en riesgo incluso aquellos triunfos que llegue a obtener ese partido en los comicios del 2024, pues con la mano en la cintura se le pueden configurar actos anticipados de campaña que derivan en la anulación de las candidaturas involucradas y lo que éstas hayan logrado. No satisfecho con ese hierro, engrapa su publicidad a una publicación tipo periódico donde aparece la imagen de Claudia Sheinbaum, arrastrándola también a la posible cancelación de su candidatura. Y como cereza del pastel faltaba más, utiliza a los coordenadores operativos territoriales de Morena, los famosos COTS, que no son otros que servidores de la nación, con sueldo en el gobierno federal, pero al servicio de su partido. Y eso, eso se lo tienen ya muy bien documentado. Lástima por aquellos que aún piensan que Aldo Ruiz tiene algo de materia gris en esa cabeza. No solo no cumple con sus obligaciones, sino que cada día se esfuerza al máximo por demostrar su nulo entendimiento.